12 años habían pasado para ella no haber solución a su mal pero un día oyó hablar que Jesús de Nazaret pasaría por allí y ella dijo si tan solo tocaré su manto sanaré la multitud era inmensa, me quedaban pocas fuerzas pero dijo en la llegada justo en el tiempo está en que mi vida cambiará tropezaba, la empujaba, se caía, se levantaba y avanzaba más y más poco a poco se acercó por fin tocó su manto y de él salió virtud tocó su manto al instante recibió salud tocó su manto todo en ella fuego fue su vida cambió con tan solo tocar su manto tocó su manto y de él salió virtud tocó su manto al instante recibió salud tocó su manto todo en ella fuego fue su vida cambió con tan solo tocar su manto tocó su manto y de él salió Hoy su manto, atrévete y toca su manto, si luchas lo lograrás, atrévete y toca su manto, y todo en ti cambiará, atrévete y toca su manto, y bendición recibirá, tu vida cambiará, si tocas hoy su manto. Atrévete y toca su manto, y bendición recibirá, tu vida cambiará, si tocas hoy su manto, atrévete y toca su manto, si luchas lo lograrás, atrévete y toca su manto, Atrévete y toca su manto, y todo en ti cambiará, atrévete y toca su manto, y bendición recibirá, tu vida cambiará, si tocas hoy su manto. Atrévete y toca su manto. Oh cuán difícil es amar, sin ser amado, pero el Señor nos mandaba a nuestros enemigos. Qué difícil es, el Señor está contigo, Él no te dejará, a tu lado estará, Él es tu amigo, que no te dejará, a tu lado estará. Él es tu amigo, aunque tú hables mal, lenguas que Pablo, y profetices mal. La vida eterna. Amar es tu amigo, que no te dejará, a tu lado estará, a tu lado estará, a tu lado estará, a tu lado estará, a tu lado estará. Cuán delicioso es amar, al que nos ama, pero así hacen lo. Y a Dios no tenés, si quieres obtener, si quieres obtener, la vida eterna. Es nuestra obligación, aunque no nos ama, es nuestra obligación, amar sin distinción, aunque no nos ama. Espera, hermano mío, espera, 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 espera en las promesas del Señor, espera, todavía no es el tiempo, se paciente, Dios te contestará. Espera, espera, todavía no es el tiempo, se paciente, Dios te contestará. Espera, 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 espera con valor, las promesas del Señor, que a tu tiempo, Él contestará. Espera, 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 espera o no, no dudes a lograr, confía en el Señor, que a tu tiempo, Él contestará. Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón, aleluya. Deleítate en Jehová, mientras esperas, dadle gracias, esto es agradable. Espera, 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 espera. Él te contestará, o si espera o no, no dudes a hablar, confía en el Señor, que al tiempo Él contestará. Espera con valor, las promesas del Señor, Él te contestará, o si espera o no, no dudes a hablar, confía en el Señor, y a su tiempo Él contestará. Él contestará. Si alguien me pregunta por qué alabo a Dios, mi respuesta es porque Él me salvó, que no me alma nervoso, no hay tristeza en mí, oigo este canto, gloria, gloria a Dios. Él me salvó, Él me salvó, con gloria, aleluya, Él me salvó, Él me salvó, Él me salvó, por eso yo le alabo, porque me salvó. Mi vida era muy triste, no tenía Dios, más seguro a mi vida, me descansó, que aquí está tu vida, no vaciles más, te recomiendo a Cristo, Él te salvará. Él me salvó, 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 por eso yo le alabo, porque me salvó. Si alguien me pregunta por qué alabo a Dios Mi respuesta es por qué Él me salvó Lleno mi alma de gozo, no hay tristeza en mí Por eso es que canto, gloria, gloria a Dios Él me salvó, Él me salvó Oh gloria, aleluya, Él me salvó Él me salvó, Él me salvó Por eso yo le alabo, porque Él me salvó Él me salvó, Él me salvó Oh gloria, aleluya, Él me salvó Él me salvó, Él me salvó Por eso yo le alabo, porque Él me salvó Él me salvó, Él me salvó Por eso yo le alabo, porque Él me salvó Él me salvó, Él me salvó Por eso yo le alabo, Él me salvó Él me salvó, Él me salvó Por eso yo le alabo, porque Él me salvó Él me salvó, Él me salvó Por eso yo le alabo, porque Él me salvó Él me salvó, Él me salvó Él me salvó, Él me salvó Cuando todo uso de razón Él me salvó, Él me salvó Él me salvó, Él me salvó Papi Papi, ¿por qué pedazo? ¿Tú no la quieres? Papi, dame un poquito de tiempo ¿Para qué? ¿No tienes tiempo? ¿No quiero juguetes? ¿Para qué? Te prometo ser Lo que sueñas, tengo Que fuera una madre para ti Te daré amor Comprensión Tiempo y te enseñaré Que a Dios hay que amar Y al sol lo dar Y juntos cantaremos Y juntos cantaremos ¿O qué bello es el hogar? Cuando aquí se viene ya Pues hay mucha comprensión Y no hay por qué pelear Es que siempre lo sabré Y a desear que doy un reino Que el mundo vuelve a escuchar Y así podamos triunfar ¿Qué puedo dar a ti? A cambio de lo que hiciste Tú por mí Que ofrendas Te daré que pueda compensar Tu amor Señor Tu vida viste por mí No importa tu reino Dejar Tan solo por salvarme Soy feliz Soy feliz Tu vida viste por mí No importa tu reino Dejar Tan solo por salvarme Soy feliz Jesús Jesús Cuán grande fue tu amor Porque poco te doy Porque poco te doy Desde hoy en día en la pared Tu nombre en alto ponte Dios te irá Te doy Hoy toma mi corazón Honor y gloria te doy Por siempre te exaltaré En mi canción Hoy toma mi corazón Honor y gloria te doy Por siempre te exaltaré En mi canción Tu vida viste por mí No importa tu reino Dejar Tan solo por salvarme Soy feliz Tu vida viste por mí No importa tu reino Dejar Tan solo por salvarme Soy feliz Tan solo por salvarme El sol Oh 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 Lléndame 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 Espíritu Santo Lléndame 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 Espíritu Santo Llócrame Lléndame No es que llorar Solo nos lo dejaré El consolador La bendita Yo desgrimé Con ustedes quitarás Solo tienen que esperar, vos a tener un sal en la promesa llegará Vos a tener un sal en la promesa llegará Lléname, lléname, el fin de tu canto, lléname Lléname, lléname, el fin de tu canto, lléname ¿Qué importaría hacer fue? Me acerdió mi intenso de 120 esperaron y sus vidas se quemaron En otras lenguas hablaron y mensal así predicaron Los que de afuera ponieron, a todos se quedaron Los que de afuera ponieron, a todos se quedaron Lléname, lléname, el fin de tu canto, lléname 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 Lléname, lléname al Espíritu Santo Lléname, lléname al Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo